El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia. Se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Saludo cordial, saludo vital a todo el Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar, de parte de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, la Asociación de Educadores del Cesar, en nombre de todo el Magisterio del Cesar, rechaza y repudia los asesinatos de los docentes Bayron Ravello, Insuasti, directivo de nuestra filial Simana en el Departamento de Nariño, Douglas Cortés Mosquera, del Departamento de Rizaralga, afiliado al sindicato filial CERB. Estos asesinatos se dan en medio de la remetida más grande contra los líderes sociales y sindicales, donde es evidente una persecución a la dirigencia de la clase trabajadora, especialmente el Magisterio colombiano. Estos actos de violencia no lograrán silenciar las justas luchas del Magisterio, por lo contrario, unirán más a los maestros y líderes sociales para continuar rechazando a los enemigos de la paz. Lamentamos profundamente la partida de estos dos compañeros y expresamos nuestra solidaridad y nuestras notas de condolencias a sus familiares, amigos y al sindicato Simana y al CERB. Por otro lado, surgen unos interrogantes en qué hay detrás de los ataques a FECODE para privatizar la educación pública. Pues bien, la propuesta de un referendo, las ideas de entregar bonos educativos, las acusaciones injustificadas y las mentiras en redes solo son algunas de las estrategias del partido de gobierno para privatizar la educación y estigmatizar a la organización sindical más importante del país. Por ello, hoy les contamos que realmente detrás de esta iniciativa y de los ataques contra FECODE y el Magisterio colombiano desde su fundación, el partido de gobierno adelanta una campaña con la firme intención de privatizar la educación pública en el país. En esa dirección ha adelantado desde hace varios años propuestas que van desde bonos educativos y proyectos de ley hasta alianzas macabras, convenios y concepciones y a la fecha promueve un referendo en el que se ponen varios propósitos explicados en 13 puntos y agrupados en 5 capítulos. Uno de ellos es acabar con FECODE porque la federación ha sido el mayor obstáculo para los mercaderes de la educación que durante años han querido privatizar este derecho de diferentes maneras. Si bien la educación es el camino hacia el mejoramiento de las condiciones de vida, también lo es el hecho de que a mayor educación mayor nivel de pensamiento crítico. En ese sentido, al uribismo no le conviene tener una sociedad letrada y por ello atacar a FECODE y señalar a los docentes del sector público como adoctrinadores. Es el camino del partido del gobierno y su líder principal acabar con la organización más sindical, más fuerte del país. Por eso recurren a falsos argumentos y calumnia porque cuando una mentira se repite mil veces, esta termina volviéndose verdad. No cabe duda que detrás de la ola de amenazas, señalamientos y hostigamientos en contra de FECODE y el magisterio está el interés de privatizar la educación pública y con ello todo lo que de ella se desprende, transporte, alimentación, infraestructura, etc. Y es allí donde nuestra federación FECODE ha sido la piedra en el zapato porque durante años ha impedido que el derecho a la educación se convierta en una mercancía cualquiera en manos de unos pocos. Finalmente, esperamos que esta semana por fin se conozca el almacén para la entrega de dotaciones a los docentes que tienen derecho año 2020, proceso el cual ha sido dilatado, demorado por parte de la Secretaría de Educación del Cesar y por la Secretaría General del Departamento. De igual manera, estaremos atentos a que los maestros les entreguen sus dotaciones de acuerdo al valor del bono, pero también prendas de calidad y a precios justos. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Un saludo muy especial, muy fraternal al Magisterio del Departamento del Cesar y los departamentos caribes que nos escuchan y nos ven. Quiero decirles que me alegra mucho saludarlos y saludarlas, pero que el Magisterio tiene que estar en el máximo estado de alerta. Hay dos proyectos de ley. Hay un proyecto de ley y un referendo en camino. El proyecto de ley de educación en casa me parece que es un proyecto que no podemos dejar prosperar porque significa que el gobierno le entrega al padre de familia un recurso para que él contrate una asesoría y desde su casa se haga la enseñanza. Alegando que hoy en la pandemia los papás prácticamente han hecho de profesores. Eso no es tan cierto porque los papás han orientado, pero quien está en el teléfono con él es el profesor y quien está en el computador con el niño, su hijo es el profesor. Se le ha recargado el trabajo a los maestros en esta coyuntura, pero yo sé que lo han hecho con mucho cariño y con mucho entusiasmo porque queremos la educación pública. Entonces, ese proyecto de ley, el 094, es un atentado a la educación pública y al derecho a una educación de calidad y a tener algo que es muy importante, es la socialización. En la casa no se hace la socialización, la socialización se hace en la escuela. Allí es donde el niño aprende a relacionarse con sus conciudadanos y es el primer paso importante de su accionar en la sociedad. El segundo es el referendo que está impulsando el Centro Democrático que dirige el expresidente Uribe. Mire, yo denuncié públicamente que esa es una campaña contra FECODE. En la campaña contra FECODE, de paso va por debajo la campaña contra la educación. Cuando denuncié que era una campaña infame y calumniosa del presidente Uribe y del Centro Democrático, la senadora María del Rosario Guerra dijo clarito nosotros lo que queremos es más colegios en concesión y más educación privada. Ese es el fondo. Le duele que la educación no sea un negocio pleno como lo es hoy la salud, como lo son los servicios públicos, como lo son todos los derechos de los colombianos y colombianas. ¿Por qué? Porque FECODE ha impedido que la educación se privatice. Empezamos desde el año 92, cuando derrotamos el plan de apertura educativa del gobierno del presidente César Gaviria, que quería entregarle los colegios al sector privado. Los derrotamos y ganamos, al contrario, una importante financiación. El 46.5% del ingreso corriente de la nación para educación, salud y saneamiento básico, que luego no lo quitaron con el Acto Legislativo 1 del 2001. Entonces, vamos con todas contra esa propuesta de referendo. No vamos a permitir la privatización de la educación pública. Al contrario, lucharemos para que haya el sistema general de participaciones que implica más recursos para la educación, la salud y el saneamiento básico. Vamos a la pelea, vamos con FECODE, esa es la condición hoy. Y, por supuesto, queremos volver a la escuela. No nos digan que no queremos, sí queremos volver a la escuela. Pero queremos volver a la escuela con garantías plenas de medidas de bioseguridad. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que le estamos diciendo al gobierno. Aplique la medida, la orientación de la Organización Mundial de la Salud de hacer un consenso, de hacer una política de socialización con padres de familia, estudiantes, profesores, comunidad educativa en su conjunto para el retorno con medidas plenas de bioseguridad a la institucionalidad educativa. Feliz semana, amigos y amigas, maestras y maestros de la Costa Caribe En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Reciba un afectuoso saludo de este sub-servidor. Les saluda Horacio Alfonso Pava Galván, asesor jurídico de la agremiación Asociación de Educadores del Cesar Aducesar. Hoy, después de haberse decretado la emergencia sanitaria en Colombia a través de la resolución 385 de 2020 por parte del Ministerio de Salud, todos los actores, especialmente los docentes, administrativos y directivos docentes, tuvieron que estarse a esta nueva realidad. Durante el proceso hemos podido detectar que hay situaciones que han causado un impacto real sobre el carácter socio-afectivo de los padres, de los niños, de los cuidadores, que de alguna u otra manera han afectado el normal desarrollo de este proceso educativo. Aunado a ello, tenemos esa brecha que hay en la conectividad y que dejó de ventaja a muchos niños, niñas y jóvenes de nuestro país que no tuvieron acceso a canales de comunicación, a equipos de cómputos para poder realizar sus actividades normalmente a través de la virtualidad, como lo impuso esta situación anormal. Pero hoy, después que el año está culminando, el año lectivo, quedan muchas situaciones de las cuales se indaga y es importante hacer algunas claridades. Por ejemplo, se puede estar pensando hoy que se han cambiado algunos aspectos de la norma por la complejidad de esta pandemia, por lo que tuvimos que hacer para poder enfrentarla. Pero hay que dejar sumamente claro que la normatividad en ningún momento ha cambiado. Es decir, la ley 115 del 94, el decreto 1860 del 94, el decreto 1290 del 2009, compilados todos en la norma 1075 del 2015, siguen incólmos. Es una normatividad que no recibió ningún tipo de reforma, máximo cuando estamos hablando de enfrentar una situación de anormalidad. Pero no se vio la necesidad de hacerlo porque las instituciones y los mismos entes territoriales pudieron, aunando fuerzas con todos los actores, crear estrategias para sacar adelante el presente año. Dado lo anterior, y quedando claro que ninguna norma fue modificada, no se puede entender que se tienen que cambiar las situaciones a más de lo que es plausible, como la flexibilización en la evaluación y de otros componentes que ya tienen sumamente claros los docentes, pues de resto todo sigue marchando en normalidad. Esto pasó en otros sectores, como la rama judicial, por ejemplo, donde nació un decreto que reformó el código de procedimiento, digamos lo hacía el código general del proceso, que llevó, de alguna manera, a cambiar la costumbre, cómo se interactuaba con los despachos judiciales. No pasó en la educación. Acá lo que existió fue una situación interna donde se afrontó la pandemia y se sigue afrontando a través de la normatilidad existente. Por tanto, ese es el mensaje que hoy debemos dejar claro al municipio de Gallupara, al departamento del Cesar, a todos los actores, padres, cuidadores, docentes, directivos docentes y administrativos docentes. Muchas gracias y un saludo cordial a todos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Un saludo a toda la audiencia de Aducesar Somos Todos. Estamos terminando el mes de noviembre y empezando el mes de diciembre con la sorpresa que el gobierno nacional nos está imponiendo. Ya hay una perspectiva para el próximo año de una nueva reforma pensional, una reforma laboral y una reforma tributaria, en donde los que vamos a pagar las consecuencias somos los trabajadores y la clase menos favorecida de este país. Es por eso que desde la Central de Noticias de Trabajadores hacemos un llamado a todos los cesarenses, a los vallenatos, a los colombianos, para que estemos atentos. La única manera que creemos para poder enfrentar esta situación es a través de la movilización. Ya el gobierno no deja a cabo suelto y está atacando todo. En este momento, el gobierno nacional, a través del senador y vicepresidente Álvaro Uriéguenes, está implementando un referendo que no es más que la privatización de la educación y quitarle la oportunidad a los menos pobres para poder acceder a los servicios educativos. Lo mismo estamos viendo en la situación de la Universidad Popular del Cesar, en donde hay un gobierno que lo que trae como consecuencia es la situación de acabar esta universidad, de seguir detenerando los servicios para los estudiantes y los beneficios que tenemos los cesarenses. Aparte de esto, persistimos en la situación del Hospital Rosario Pumareo de López, en donde seguimos con los compañeros sin cancelarles 12 meses de salario ya y aparte de eso, a través de la Superintendencia de Salud, el gobierno lo que implementa es un ataque contra los trabajadores. Aquí en Colombia es un delito cobrar el salario, es un delito pedir que se cancelen lo que han trabajado los compañeros del hospital y por eso están buscando la forma de declarar esta huelga de manera ilegal. Seguimos con la situación de los compañeros bombeos y no es más, sino que también el gobierno departamental a través de artimañas, a través del gobierno nacional que está privatizando los hospitales en este momento, como lo está haciendo con el Hospital de Codací. Estamos nosotros en una situación bastante caótica con relación a los compañeros del sector minero en donde las multinacionales, después de haber extraído los recursos naturales de nuestro departamento, sencillamente lo que pretenden hacer es irse y dejar de los socavones, las pobrezas y las enfermedades a todos los cesarese. Es por eso y muchas cosas más que tenemos que estar atentos porque la única manera que tenemos para nosotros poder defenderlos es la movilización como única herramienta constitucional. Por eso, atentos a los llamados que haga Aducesar, a los llamados que haga la Central General de Trabajadores PUT y vamos a empezar un año de luchas para los trabajadores y para el pueblo porque los derechos no se... los derechos los conquistamos a través de la lucha y la única manera que tenemos para los ciudadanos. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar a Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar vela por la defensa de los docentes.